Soledad Mil caminos y un mismo destino, la soledad Ella llama a la puerta temprano y no va a esperar La condena que a todos nos pena con su verdad, no va a esperar Soledad La eterna herida que sangra y nos cierra, mi soledad Quiera o no quiera tú mi compañera hasta el final Lamento que llora mi canto sin descansar hasta el final Lamento, ay, lamento, ay, lamento, ay, lamento, ay, del corazón Lamento, ay, ay, lamento, ay, del corazón Soledad Soledad Mar adentro del sentimiento En la noche del alma y de cada sueño La canción que cantaban nuestros abuelos Siempre hay lamento desde el final Siempre hay lamento del corazón Si nacimos y morimos solitarios No existe otro designio para el humano Nuestra naturaleza y también la fuerza Siempre hay lamento del corazón Lamento hay, lamento hay, lamento hay del corazón Lamento hay, lamento hay, lamento hay del corazón Lamento, ay, lamento, ay, lamento, ay del corazón Lamento, ay, 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 lamento, ay, ay, lamento, ay del corazón Lamento, ay, lamento, ay, lamento, ay, lamento, ay del corazón